Hola, aquí estoy otra vez con otro video, hoy voy a hacer unas gorditas de chicharrón prensado de maseca, miren, miren aquí tengo maseca, maseca con harina, es medio kilo de maseca y le puse 4 cucharadas de harina, cucharada de esa sopera y tengo agua, el agua está, no está muy, no está tibia, está calientita y tengo chicharrón prensado que lo voy a partir en pedacitos, aquí voy a empezar a amasar la maseca y la harina, ustedes pongan el agua, la maseca pide mucha agua y yo se la pongo así caliente para que me agarre correa, ¿verdad? para que no se me cuarteen las tortillas, entonces aquí ustedes le van a echar el agua que sea necesaria, ahí no hay, ahorita yo voy a hacer medio kilo de maseca y como les digo le puse 4 cucharadas soperas de harina, ¿verdad? y la voy a amasar bien amasadita, así, porque la harina, este, la maseca pide mucha, como es puro polvo, pues pide mucha agua, ¿verdad? para que quede suavecita, suavecita para tortearla, ¿m? aquí ya acabé de amasar la masa, miren, ya la tengo amasadita, ahora voy a agarrar masa y le voy a echar, aquí tengo, miren, el chicharrón debe de estar bien picadito, ¿eh? bien picadito, para que, para que puedan, este, meterlo en la masa, miren, hacerlas gorditas, así, aquí ya tengo mi, esta, este comal, esta cazuela, ahí la voy a ir haciendo, ¿m? que les quede suavecita la masa, para que, para que puedan, este, hacerlas, que no, para que queden jugositas, que no queden resecas, resecas, ¿eh? así, así, aquí las voy a, a echarla, ahí, que se cozan bien, miren, aquí ya las voy a voltear, miren, ahí está, le voy a poner poquita mantequita de puerco, aquí, así, poquita, nomás para que agarre, como es chicharrón de puerco, pues, la manteca esta es de puerquito, ¿m? aquí, miren, aquí ya están las gorditas, voy a, a pellizcarles aquí, así, porque les voy a poner chicharrón de ese moledito que les dije, aquí arriba, aquí arriba, y voy a ponerles frijolitos, fritos que tengo, miren, que lo acabo de guisar, este frijolito, y chilito, de molcajete, miren, ahí están las gorditas, de chicharrón prensado, aquí voy a ponerle, ahí está también, su chicharroncito, sus frijolitos, y su chilito, miren, con su cebollita, el chilito, es así, así son estas gorditas, ya saben cómo, el chicharrón va por dentro, y luego ya le ponemos más chicharróncito de este prensado picadito, por eso debe de ir así de picadito, miren, picadito, picadito, para que, este, para que se agarre bien adentro de la tortilla, y luego ponerle arriba, esas son las gorditas, de chicharrón prensado, espero que les haya gustado este video, que se suscriban a mi canal, Cocinando con Rosy, y que si les gustó, me le den like, compartan mis videos, y muchas gracias, por ver mis videos, que les, cuídense mucho, adiós.